Jejejeje, a Periño le ha gustado mucho tus canciones Ah sí? Sí, el con tiene todo tus discos, verdad Pichas? Ay, tfff Tú vas a hacer más canciones Más canciones para quién? Oye, ves por acá tú Quiero que haga canciones para mi niño y para mi público Tú eras este, tú eras este Soy el autor de la canción que estás escuchando Y hoy mis compañeros estuvimos tocando este tema durante años Este tema estuvimos tocándolo en las verbenas, en las fiestas, en las playas, en los circos Y ahora tú quieres tener este tema Porque te da la gana